Muy bien, este año no voy a comer más dulces en la vida No, 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 porque el año pasado tuve quirúrgicas, intoxicación de chocolate y tuve 15 caries ¿15 caries? 15 caries ¿Vosotros tenéis caries? Este año no lo voy a comer A ver, enséñanos a los dientes, a ver, ¿quién tiene caries? ¿Quién tiene caries? Algunos no tienen ni dientes No tienen ni dientes, pero ni una caries Bueno, vamos a decir Encarecidamente, encarnecidamente, no a las caries Encarecidamente Tengo problema Encarecidamente, no a las caries No No, vamos a decir que no No, no, no No decís que no, decís sí a las caries ¿Qué a las caries? ¿Qué generación? ¿Sois caries? La generación de enfermos Caries, no, pues ahí comiendo dulces Venga, dulces Este año solo hacedlas y concedlos Cuceras y helados de alcachofa Y gominolas de brócoli ¡Gominolas no! ¡Gominolas no! No, de brócolis No, de brócolis Vamos a decir que no a las caries Vamos a decir que no a las caries Bueno, ya van a decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No más polvorones, peladillas ni turrón, nada de mazapanes, mantecados o roscoros. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Nadie no quedeował el beaten,극ores ni turrón, nada de mazapanes, mantecados o roscoros. No queremos falle, no queremos falle No queremos falle, ¿quién te está ganando? Nadie de balones para guías a un flor Nadie de balones para el mercado todo el sol Falle, la vida sin falle, no queremos falle La vida sin falle, ¿quién te está ganando? Muy sano los dientes Un aplauso para el futuro de bajo ¡Vamos Listo! Toca mejor que yo ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! Ya podemos seguir, un aplauso ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! Ya podemos seguir, un aplauso ¡Nada de polvorones, peladillas, de currón! ¡Lomas marjapanes, montecados, por su fón! ¡No! ¡No! ¡Venga ahí! ¡De la primera manera! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No queremos cállate! ¡No viva sin cállate! ¡No queremos cállate! ¡Y este es la luz!